Y el ICA quiere borrar del mapa económico al departamento de Arauca con las recientes resoluciones pedidas por la zona de contención de la fiebre astosa, ha dicho el alcalde del municipio de Tame, Hernán Darío Camacho. Con la nueva resolución del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, con la definición de las zonas de contención por el brote de fiebre astosa en el departamento de Arauca, el municipio de Tame es el más perjudicado. La administración municipal rechazó esta resolución porque lo que quiere el ICA es borrar del mapa económico al departamento de Arauca. Bueno, la verdad es que nada, como municipio queremos rechazar enfáticamente la decisión adoptada por el ICA, donde de alguna manera lo que pretende es borrar del escenario económico el departamento de Arauca, entendiendo que es la ganadería quien genera gran parte de los ingresos en el departamento de Arauca y particularmente en el municipio de Tame. Esto va a generar sin duda el rechazo del gremio ganadero, de la institucionalidad, más allá de la coordinación que debemos obediencia. La administración municipal de Tame rodeará las decisiones que toma el gobierno departamental para salir de esta crisis ganadera. Como municipio estaremos acompañando todas las decisiones que se adopten desde el sentir del gremio, como quiera que es allí donde se ve reflejado el gran daño que se le está haciendo por parte del gobierno nacional, del Ministerio de Agricultura y particularmente del ICA, a esta región como Arauca. Ratificamos el acompañamiento que le vamos a hacer al gobierno departamental, también en expresar el inconformismo que ha generado esta decisión a través de este acto administrativo, que insisto, para Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Arauca, perjudica enormemente y no trata de igual manera a los ganaderos de nuestro departamento como quiera, que inclusive casi que los manda al precipicio de la quiebra económica en este acto decidido por el ICA. El municipio de Tame mueve alrededor de 60 mil millones de pesos al año por el tema ganadero. El municipio de Tame tiene una dinámica económica de cerca de 60 mil millones de pesos al año por el tema ganadero, distinto a los 11 mil millones que tiene el municipio de inversión. Esto significa que gran parte, un altísimo porcentaje, es el sector ganadero y el sector agropecuario que fortalecen la economía. Estas decisiones, lejos de fomentar la paz, lo que distan es mucho de lo que quiere hoy Colombia, que es avanzar hacia la consolidación del agro, hacia la consolidación de oportunidades productivas. Por eso, la verdad, ratificamos nuestro sincero rechazo a esta decisión adoptada por el ICA. Los ganaderos se reunieron con las autoridades y se enviará un documento al Ministerio de Agricultura antes que los ganaderos tomen algunas vías de hecho. Tuvo la oportunidad de reunirnos el día anterior con los comités de ganaderos del departamento, con el señor gobernador, con las fuerzas militares, y se está generando un documento que va a permitir radicarlo al Ministerio de Agricultura para que se busque de esta manera. Los gremios han destacado la posibilidad de manifestarse bajo una protesta social, para lo cual el municipio de Tame particularmente garantizará el legítimo derecho constitucional de la protesta. Con esta medida, el ICA llevaría a la quiebra a los ganaderos del departamento de Arauca. También se ha emitido una nueva resolución del traslado de ganado a los frigoríficos. Nos perjudica notablemente, puesto que hemos venido sufriendo ya desde hace unos meses las consecuencias por la cuarentena, que a raíz de los brotes de Aptosa que se presentaron, el ICA, como oficina sanitaria, los dictó. Entonces, ahorita nos acaban de informar sobre una nueva resolución referente al traslado de ganado para Matadero. Entonces, nos sentimos muy afectados, tanto en nuestros compromisos económicos, nuestros compromisos de trabajo. Pedimos, de verdad, le pedimos comedidamente al ICA que nos tenga un poco de consideración y nos tenga en cuenta, porque así no podemos seguir, que cada semana, cada día, cada mes, están dando una nueva resolución. La exportación y la comercialización la hacen a nivel nacional, pero el gran problema es para los productores de ganado en la región. Es que la exportación la está haciendo el ente correspondiente, que eso es totalmente diferente, no diferente, sino la comercialización la hacen ellos como tal. No me acuerdo en este momento cómo se llama quien la exporta, pero nosotros, como productores y como comerciantes de ganado, nos sentimos afectados, lógicamente, porque no podemos transportar los ganados como los transportábamos antiguamente a los mataderos. Ahora, sigue lo que le decía hace un ratico, estamos recibiendo cada ocho días una nueva disposición, cada quince días una nueva disposición, así nos queda muy difícil trabajar. Llegará el día que nos toca renunciar al trabajo del campo, al trabajo de la ganadería y no sé en qué nos iremos a ocupar. En las últimas horas se conoció un documento que fue enviado por el gobernador de Arauca al Ministerio de Agricultura por esta medida tomada por el ICA.